En el centro de la ciudad de Cukaz Tendremos el centro de la ciudad de Cukaz Aquí se mueve para la claspor. Aquí se mueve para la claspor. ...de una fría normal de aquí, porque aquí piensan los dos pies... ...que se hace la llave a la barra... ...de las dos pies... ...de las dos pies... ...que ríos en la barra... ...que damos a ver otra de la barra... ...por lo que es... Vamos a ver... ...y vamos a ver... ¡Gracias!